Ahora soy feliz Él me enseñó el amor Ahora soy dichosa Él mandó el viejo amor Hoy en esta canción Gritaré que soy feliz Si me pidieras la vida Ya te pertenece a ti Si me pidieras la vida Es imposible en mi cielo Si me pidieras la vida La daría por ti Es por ti Y ahora soy feliz Es por ti Y ahora soy feliz Ahora soy feliz Canta mi corazón Porque mi amor me quiere Como lo quiero yo Es por ti Y ahora soy feliz Es por ti Y ahora soy feliz Él me brinda sus besos Todita su ternura Y yo lo quiero así Lo quiero con locura Es por ti Y ahora soy feliz Es por ti Y ahora soy feliz Yo te quiero Tú me quieres Nos queremos amor sin fin Es por ti Y ahora soy feliz Es por ti Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Es porque yo ahora soy feliz Me enseñó a quererle, me enseñó el amor Ahora soy dichosa, el mato envía el dolor Es porque yo ahora soy feliz Es porque yo ahora soy feliz De ternura y en tus besos, en tus brazos me estremezco Es porque yo ahora soy feliz Es porque yo ahora soy feliz Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado tu amor, me ha dado tu encanto Es porque yo ahora soy feliz Es porque yo ahora soy feliz Por ti canto, por ti sueño Yo soy tu amor, tú eres mi dueño Es porque yo ahora soy feliz 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 Gracias por ver el video.